Oye, pues muchas gracias. Antes que no, agradecer a Endeavor. Me gusta hacer cosas con Endeavor. Es de los grupos de emprendedores que más valoro. Siempre he dicho que en Silicon Valley, donde nosotros estamos, donde yo me manejo, le hemos dado mucho cariño a Y Combinator, que nos ayuda muchísimo en temas de estar conectados allá. Pero en Latinoamérica, la realidad es que Endeavor ha sido simplemente una de las principales palancas que nos impulsa a hacer negocios. Y aquí en Colombia me alegra ver que cada vez crece más el proyecto, los emprendedores, y vas conociendo a cada persona maravillosa. Platzi, para contarles un poquito, es una empresa que hace educación online, educación online efectiva. Parte de lo que nosotros buscamos siempre es que los cursos y la educación online que hacemos sea eficiente, sea efectiva, que las personas aprendan. Tenemos oficinas en México, en Colombia, en Estados Unidos. En Colombia es donde tenemos al principal equipo que produce los contenidos y eso nos tiene bastante contentos. Mi socio es colombiano, Freddy Vega. Somos dos socios. Yo de Guatemala, Freddy de Colombia. Entramos a Endeavor Colombia. Todavía Guatemala está ahí en camino. Espero que llegue. Me emociona mucho. Y lo más importante para nosotros es enseñar educación online, que sea efectiva en temas de tecnología, en temas de marketing, en temas de diseño, de emprendimiento, de producción de videos, finanzas. Tenemos aproximadamente 16 diferentes categorías de nuestros cursos. Puedes tomar un curso aproximadamente en dos semanas y obtener nuevas habilidades que luego te pueden ayudar a mejorar tu perfil profesional y al final del día escalar entre tu empresa o con tu negocio. Bueno, súper. Muy bien. Ahora sí le voy a dar la entrada a nuestro entrevistador, Orlando Rojas, uno de los periodistas más reconocidos en temas de tecnología aquí en Colombia. Él ha trabajado en casas como El Tiempo, como Semana. Bienvenido, Orlando. Le doy la palabra. Orlando, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias. Adelante. Cristian, ¿cómo estás? Orlando, qué bueno verte de nuevo. Eso digo yo con ustedes. Conocí a Orlando hace poco y tuvimos una conversación muy interesante. Yo también te haré un par de preguntas cuando hablemos de cómo tú tenías Internet of Things en casa hace muchos años. Así que nada, un gusto. Bienvenido a Platzi. Bienvenido a este live que está haciendo Vendeavor. Sí. Pues, gracias por la invitación. De verdad es muy interesante estar con alguien que ha tenido un resurgimiento, un emprendimiento tan exitoso aquí en Colombia. Y se me vienen muchas preguntas a la cabeza, además de todas las que nos puedan mandar la audiencia. Es... ¿Cómo ustedes celebraron 10 años ya? ¿Qué se siente? ¿La satisfacción del deber cumplido? ¿Una responsabilidad más grande? ¿Retos por afrontar? ¿Cuál es la principal sensación que se tuvo ese día? Este año celebramos nuestros 10 años de los Platzi Lives. Así como en este Facebook Live, nosotros hemos hecho muchos streamings. Y la realidad es que Platzi empieza con un experimento con mi socio de hacer lives para hablar de tecnología. Lo interesante es que nosotros no empezamos un negocio cuando hicimos los lives. Simplemente empezamos, así como tú como periodista te identificarás, era... Freddy y yo teníamos una pasión por la tecnología y buscábamos un medio para compartir nuestras ideas. Y la verdad nos importaba más aprender nosotros a comunicarnos y a trabajar juntos, que al principio empiezas y le das live y hay tres personas ahí, tu mamá, la mamá de él, la novia, etc. Y así va progresando. Pero nuestra comunidad se fue formando fuertemente. Y lo más interesante es que mucha gente nos decía es como ya están celebrando 10 años. Platzi lleva 10 años. Yo decía, no. Yo trabajando con Freddy llevamos 10 años. Yo trabajando con Freddy, yo tratando de dedicar nuestra pasión hacia la educación. Lleva 10 años y eso ha funcionado muy bien. Como empresa, realmente nos registramos en el 2012. Antes de eso usábamos otras figuras para manejar negocios. Y me preocupa mucho contar los años porque, aunque sé que eso hace instituciones más grandes, yo quiero que Platzi sea una institución que perdure, incluso fuera lejos de cuando yo esté lejos. Quiero que sea un legado. Veo muchas instituciones educativas que fueron formadas hace 500, 600 años y ahí están. Por el equipo que llegaron, por la cultura, por lo que hacen y no por quienes las fundó. Eso creo que es un poquito el sueño de nosotros. Mucha gente en el campo de ustedes de la educación habla de educación efectiva. ¿Qué definen ustedes como educación efectiva? ¿Y por qué consideran ustedes que han cumplido y han superado esas metas? Para nosotros lo más importante cuando hablamos de educación es que las personas aprendan. Cuando tú pones en tu calendario, voy a dedicar este tiempo a estudiar, y además muchas veces agarras de tu bolsillo dinero para estudiar, creo que ya estás haciendo el compromiso más fuerte y es dedicarte a tener una nueva habilidad. Lo que tiene que hacer Platzi y lo que nosotros estamos persiguiendo es que la formación que nosotros estamos proveyéndote, los proyectos, la comunidad, los ejercicios, hagan que ese tiempo, esa inversión de tiempo y dinero tenga un resultado para ti. Que del minuto uno al minuto diez donde estuviste estudiando, tú puedas decir, hoy aprendí algo, hoy tengo conocimiento nuevo, hoy tengo una nueva habilidad, hoy tengo una nueva destreza que puedo salir a comercializar al mercado. Eso es para nosotros educación efectiva. Después de este cumplimiento, de esta celebración de los diez años, ¿cuál es la principal meta que ustedes tienen? En este momento lo más importante para nosotros es fortalecer mucho al equipo de Platzi. Una cosa es lo que hacemos por nuestra comunidad, nuestros estudiantes son la prioridad de Platzi, pero también hoy ya estamos casi superando a las 80 personas que están trabajando con nosotros en Platzi, el Team Platzi como lo llamamos. Y yo creo que también eso es importante porque yo quiero que este equipo no solo haga cosas grandes para Platzi, sino también para Colombia, para México, para nuestras diferentes oficinas. Entonces estamos fortaleciendo mucho a las personas que hacen los cursos, estamos mejorando mucho los convenios que tenemos con profesores, con instituciones, y queremos trabajar mucho más con empresas, con empresarios, como los empresarios Endeavor que nos están viendo el día de hoy, y con ellos crear contenido que les ayude a sus empresas, a sus empleados y a sus diferentes proyectos. Entonces definitivamente Platzi no solo quiere participar en la formación de individuos, sino también en la formación de empresarios y de sus empleados. Hay un tema muy importante, sobre todo para la gente que está empezando, que nunca ha hecho emprendimiento y es las inversiones, cómo lograr inversiones, ustedes qué inversiones han logrado, y cuál es ese proceso que hay que seguir para inversiones. Sí, uno ha oído hablar que hay la oferta pública de oferentes, el IPO, la bolsa, que es ya casi el punto final. Pero así en resumen y en palabras cortas para los que nos están escuchando. ¿Cómo invertir y cómo conseguir un curso? Nosotros empezamos la empresa con la mejor inversión y es directamente el dinero a nuestros clientes. O sea, los primeros cursos que nosotros hicíamos tenían un precio y cuando muchas personas ya tomaban ese curso teníamos capital de trabajo para realizar esos contenidos. Esto se conoce como Bootstrap. Y sigo creyendo que es la mejor forma de empezar cualquier negocio. Si logras vender desde cero y sin apoyo de nadie, tienes una idea, un producto, puedes empezar tu empresa. Más adelante ya necesitas más dinero para investigación, desarrollo y otros gastos, otras inversiones que vas a hacer. Platzi particularmente desde Silicon Valley levantó algunas rondas de inversión. La primera fue participando en un programa de aceleración que se llama White Combinator, que te da dinero para empezar. Y te ayudan a preparar tu pitch, tu empresa, para ir a levantar capital. Nuestra primera ronda se mía, fue aproximadamente 2.2 millones de dólares. Y eso nos trajo a grandes inversionistas, entre ellos 500 startups. Entre ellos también tenemos a la gente de Omidia Networks, un fondo muy importante que hay por allá. Nazca Ventures de Colombia. Y poco a poco hemos seguido progresando. Tenemos otras, hemos progresado más adelante, pero todavía no hemos hecho ningún anuncio oficial del tema. Y eso también nos ha permitido, por ejemplo, trabajar más de cerca con Endeavor para levantar capital. Más de 2 millones de dólares es bastante dinero. ¿Han sido suficiente? ¿Cuánto han conseguido en total? No tenemos una cifra publicada de los datos, porque todavía no hemos hecho un anuncio oficial de nuestra última ronda. Pero sí te puedo mencionar que hoy operamos con aproximadamente personas de 12 diferentes nacionalidades en la empresa. Y además, 1 o 2 millones de dólares puede darte mucho capital de trabajo en Latinoamérica. Pero cuando ya conectas hacia Estados Unidos y muchas de estas, de estas, de esta forma de trabajar, no es tanto como parece. En San Francisco se dice mucho que las empresas que levantaron 3, 4 millones de dólares, perfecto, tienen 6 meses de vida. Y eso, eso suena fascinante, porque tú dices, uy, en Colombia creo que uno tiene un par de años. Pero eso es precisamente una de las ventajas competitivas que aprovechamos nosotros al vender hacia Latinoamérica y al trabajar con muchísimo talento latinoamericano. Antes de entrar a las preguntas que estamos recibiendo de nuestros visitantes, ¿cuál es el momento más difícil y cómo lo superar? ¿Momento más difícil? Yo diría que hay 3 momentos difíciles que he visto en Platzi. El primero fue cuando estábamos haciendo los primeros cursos presenciales y nos damos cuenta que esto no estaba escalando, que funcionaba como negocio, pero que realmente estaba teniendo un costo muy importante para mí, para mi socio, para el equipo que nos ayudaba y no estábamos cumpliendo el objetivo de llegar a tanta gente. Entonces, la primera vez que te das cuenta de hicimos algo muy bonito, pero no está escalando. La segunda vez que ya teníamos a muchísimos estudiantes que tomaban nuestros cursos en vivo, pero nos dimos cuenta que había una audiencia que necesitaba más expandir el producto. Platzi pasó de hacer clases en vivo dos veces al día a hacer múltiples clases en vivo a la semana, pero además asegurarse de que todo el contenido lo pudieran consumir bajo demanda. Entonces, fue una transformación donde el equipo no estaba listo. Entonces, de repente era como, wow, ya diseñamos toda la empresa para hacer estos streamings a las 12 del mediodía, a las 10 de la noche y ahora ustedes vienen y nos dicen, no, listo, borremos eso, empecemos desde cero, vamos a grabar clases todos los días, vamos a construir estudios, etcétera. Y eso fue difícil incluso por temas logísticos. Cuando empezamos con esta oficina no teníamos tanto espacio. Empezar a tocar las puertas de los vecinos, preguntarles si les gustaba muchas oficinas, si estaban dispuestos a mudarse a otro lado, etcétera. Entonces, ese fue un momento difícil. Y el tercero definitivamente ha sido cuando vas a buscar capital. Cuando fuimos a Y Cominero, nosotros aplicamos varias veces este programa. La primera vez fuimos rechazados y yo recuerdo que el objetivo es como este año queremos superar ese, ese millón de dólares era muy significativo para nosotros. Era como tenemos que lograr ese número. El siguiente año que fuimos nos recordaron que habíamos aplicado, que habíamos dicho esto y les mencionamos, sí, lo logramos. Platzi facturó más arriba de ese millón de dólares. El año pasado estuvimos casi en los 3 millones de dólares este año, espero superar los 5, un poco más, incluso 6. Mi meta es hacer un 2X. Pero lo más importante más que la facturación, obviamente a nivel financiero y a nivel de mis inversionistas, ese es un dato importante y lo preguntan todo, nosotros contamos más la cantidad de estudiantes recurrentes que están tomando los cursos mes a mes. Eso es lo más importante para nosotros. Porque a veces nos ha pasado que crecen los estudiantes y bajan los ingresos. Latinoamérica es difícil, macroeconómicamente baja y sube el dólar, etcétera. Pero para nosotros es más importante la cantidad de conexiones que estamos generando a nivel de empresa, porque con ellos eventualmente vamos a poder ayudarlos a buscar trabajo, vamos a poder ayudar a empresas, etcétera. Entonces yo creo que Platzi siempre va a tener un montón de herramientas donde vamos a poder buscar monetizar. Pero lo más importante es a cuánta gente podemos llegar y educar. Una vez resolvemos eso, todo lo demás yo quiero creer que vamos a solucionarlo. Espero. Espero. Y la última facturación, ¿cuál fue? Estuvimos en casi 3 millones el año pasado. Casi 3 millones. Sí. 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 Muy bien. Sí. Ahora, desde el punto de vista... exitoso para conseguir empleo, para superar el cargo que se tiene, ¿no? ¿Qué datos tienen, qué estadísticas hay? Para saber si ustedes que la gente sí ha mejorado en su cargo, ha conseguido mejores puestos, se ha mantenido en la misma empresa, pero ha ascendido de nivel. ¿Cuáles son los seguimientos que ustedes tienen en ese tema? Tenemos nuestra encuesta anual de impacto, nuestro reporte de impacto, como para darle seguimiento a los estudiantes. Y luego, tenemos un equipo que se llama Student Success, que se dedica a atender a nuestros estudiantes todo el día, para ayudarles. Una de nuestras herramientas más importantes son rutas profesionales. Tú te contactas con nosotros y nos cuentas un poquito cuáles son tus inquietudes. Porque hoy, los perfiles cada vez son mucho más específicos. Como quiero ser frontend, con esta tecnología React, para desarrollar interfaces X. Entonces, nosotros vemos cómo te podemos crear, entre varios cursos, una ruta personalizada que te define a ti como individuo. Y ahí es donde estamos dándole seguimiento y hablando a la gente. Tenemos un canal abierto para que todo el mundo hable con nosotros todos los días. Tenemos un equipo acá de casi seis personas ayudándonos con eso. Y va a seguir escalando. Y en ese seguimiento, lo que hemos encontrado es, las mayores inquietudes son, quiero mejorar mi empleo. Quiero crear una empresa. Lo de crear empresa es muy duro en este momento. Creo que hay mucha gente interesada en mejorar su perfil y ser emprendedor. Y otra cosa que nos está pasando también son perfiles, una mezcla de perfiles. Por ejemplo, el diseñador que quiere aprender a programar. El programador que quiere entender cómo hacer wireframes para trabajar. El programador que quiere manejar un equipo. Es como, oye, ya aprendí a programar, pero quiero ser el manager. ¿Cómo aprendo de liderazgo? ¿Cómo aprendo de habilidades sociales? Entonces, lo más interesante es, la gente aprende ciertas habilidades, pero siempre empiezan a buscar más en vertical, como hacia dónde, más en horizontal, hacia dónde desplazarse. Y eso me emociona mucho. Ya que hablas de eso, yo traje alguna vez con un programador famoso, tal vez el mejor programador que he conocido ya en la vida. O sea, un tesis de grado en Cuba, es cubano, fue con un procesador 80-88, ¿no? Y redujo de una semana a 10 minutos el tiempo de overhaul de los aviones MIG, los aviones de combate MIG-23 que tenía Cuba. ¿No? Que es el propuesto más grande de un ministerio de defensa, ¿no? Y entonces les ahorró tiempo y les ahorró dinero. Él me decía esta frase muy interesante, es que yo sé que voy a ser programador y voy a seguir en programación y sigo aprendiendo todos los días, hago cursos, todo, pero yo tengo que prepararme en administración, porque algún día voy a dejar de ser un programador raso y voy a tener que ascender. ¿Ustedes hacen cursos de ese tipo para enseñar la administración a esa gente? Bueno, estamos empezando a hacer varios cursos de habilidades blandas, de soft skills para gente técnica, que creemos que es muy valioso, como hablar en público, como tener un mejor inglés técnico, cursos de liderazgo para equipos. El curso de liderazgo para equipos se lo recomiendo mucho a gerentes de tecnología. Y definitivamente lo más difícil es a veces convencerlos de que necesitan los cursos, porque muchos de esos programadores son muy buenos y son tan específicos que es como, listo, yo sé hacer esto y aquí estoy. Pero no se dan cuenta que muchas veces la parte tecnológica la pueden solucionar, pero sus habilidades sociales son las que les ayudan a crear equipo, a crear proyectos o a resolver esos problemas. Este chico pudo haber hecho esta optimización, pero estoy seguro que no le daban acceso tan fácil. Tuvo que ganarse el espacio, el probar. Y cuando estás probando esto, algo puede salir mal. Imagínate que mientras lo optimizaba, uno de estos maquinitas dejaba de funcionar. Es un costo muy importante. Saber manejar esas situaciones son importantes y creo que con esos ejemplos podemos avanzar. Lo hago mucho con entrevistas y como esta que estoy haciendo aquí contigo, de simplemente hablar de perfiles profesionales y que cuenten esa historia, porque la mitad de la educación es el trabajo que tú haces, pero la otra es que te motiven. Es un tema aspiracional, es un tema de que inspiremos a las personas a que vale la pena estudiar. Y por si acaso hay alguien en audiencia que quiere saber cómo entrar a los cursos, ¿cuánto vale un curso anual y por qué ustedes decidieron poner una tarifa única por todos los cursos y no poner tarifas para cada curso individual? No, de hecho tenemos las dos cosas. Pueden ir a platzi.com, ahí están todos nuestros cursos, toda nuestra oferta. Tenemos en este momento más de 30 carreras, más de 150 cursos disponibles. Cada curso tiene un precio individual. Si quieres tomar un solo curso, lo puedes tomar. Pero lo que nosotros recomendamos y lo que más suele dar resultados es que las personas paguen una anualidad. Tenemos tarifa anual. Aproximadamente un curso individual te puede costar de 9 a 40 dólares en tu moneda local. Son desde 30 mil pesos colombianos hasta 100 mil, por ahí. Y la mensualidad, si quieres pagar el plan anual cada mes, pagas aproximadamente 29 dólares y anualmente son 299 dólares. Son como las tarifas más. Y cada país tiene su precio en moneda local. Tenemos varias formas de pago locales también para facilitar que puedan inscribirse. Aquí en Colombia incluso hay personas que nos están pagando la anualidad mes a mes con un depósito bancario, ni siquiera con una tarjeta de crédito. Entonces también hemos hecho un esfuerzo porque hay muchas formas para poder cobrarle a nuestros estudiantes. Interesante. Muchas gracias. Cristian, yo creo que no hay más preguntas. Ah, no, sí, ahí encontré otra pregunta. Hay más preguntas. Sí, sí, sí. Oigan, gracias a todos por estar ahí pendientes y por las preguntas. ¿Cuáles son los libros que usted recomienda para los emprendedores? Hay dos libros que yo estoy recomendando mucho. El primero para emprendedores que están sufriendo con... Emprender es muy difícil. Nadie te lo dice. Creo que todos... Es muy bonito emocionar de emprendamos, etcétera. Ya cuando estás atrás es complicado. High Output Management, un libro del fundador de Intel. Es muy bueno. ¿De Moore o de...? De Moore. No, 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 no fue de Moore. Perdón, del CEO de Intel. Pero no es el actual, creo que fue el anterior. No me acuerdo exactamente el detalle. Ahorita te lo busco. Barrett. Pero bueno... Realmente Barrett. Creo que no. Ahorita te digo exactamente quién es. Pero High Output Management es un libro que no solo recomiendo yo, sino lo recomienda todo el mundo. Son 12 capítulos. Andrew Group. Andrew Group. Andrew Group. Él trabajaba en Intel. Él fue el CEO. El CEO. Antes de Barrett. Sí, antes de Barrett. En su libro explica los problemas más importantes que vas a tener al manejar una empresa. Qué pasa cuando alguien le reporta a dos personas. Cómo haces un ciclo. Cómo creas procesos, etcétera. Entonces, cada capítulo vale la pena leerlo una vez y tenerlo listo. Porque eventualmente vas a tener un problema muy serio. Y la respuesta casi siempre está en ese libro. Es como, por lo menos te da una guía. Es como, no estoy logrando escalar aquí, ¿qué hago? Y te recuerdas del primer capítulo donde te enseña cómo él escalaría una operación de un restaurante que hace huevos fritos y pan tostado. Entonces, con sus ejemplos son muy fáciles. Ese se lo recomiendo a todo el mundo. Y últimamente, no he terminado de leer el libro, pero estoy fascinado con Troublemakers. Troublemakers es un libro que escribieron contando toda la historia de Silicon Valley. Y yo creía que ya sabía toda la historia de Silicon Valley porque la he oído mil veces. Stanford, la guerra, etcétera. Pero esto fue mucho más allá. Te cuenta incluso del psicólogo que estuvo involucrado en cómo se creó ARPANET. Cómo él tuvo que sacrificar todo su poder político para lograr hacer ARPANET desde Washington. Entonces, es la historia de la gente que hace Silicon Valley, pero no solo en Silicon Valley. Cómo también tuvieron que pedir permiso al gobierno en Washington, D.C. Cómo también tuvieron que hacer cosas en Texas, etcétera. Entonces, conecta todas las piezas. Y lo que más me gusta de este libro es que no es un libro que te habla solo de tecnología. En este libro no todos son 100% TX. No todos son programadores. También hay psicólogos, hay políticos, etcétera. Es como reconoce que Internet y todo lo que ha pasado en tecnología no es solo gente que estuvo detrás de la computadora, sino de los equipos. Y yo creo que los negocios y las empresas hoy en día son eso. Son una representación de un montón de perfiles. Obviamente, los técnicos han hecho cosas increíbles y por eso tenemos los Facebooks y los Googles, etcétera. Pero luego llega otro tipo de personas que le dan mucha más seriedad al negocio. Y ese libro está muy bueno. Te lo recomiendo. Gracias a los leyes. Cristian, eres muy amable. Gracias a ti. Gracias por esta invitación. Y a la audiencia, feliz día y muchos éxitos de emprendimiento. Gracias a Endeavor, a Certa. Y nada, espero ver esto en un rato en Facebook.